Hola, buenas a todos. Estamos jugando más Pokémon. Pokémon para todos. He vuelto al pueblo este. No se ha visto como he vuelto al pueblo este porque salí con una cuerda huida como los valientes. Que es la forma de salir de las cuevas. He vuelto al pueblo y no parece que haya pasado nada. Nadie me ha hablado, no hay ni una... Ah, mira, el tonto del cerdo se ha ido, pero... No ha habido ningún evento especial ni nada. Lo cual me deja con la única opción de salir por la otra puerta del pueblo, digo yo. A lo mejor ahí me interrumpen, me dicen algo o yo qué sé. ¿Verdad que sí, Lucario? Que recibiste una paliza de puta madre el otro día. No sabía que Lucario contra los de lucha, pues bueno, bueno, no era. Y creo que mi equipo flojeó un poco en contra lucha, pero bueno. Usualmente siempre llevo un psíquico, pero esta vez no. Lo cual me deja un poco que no sé cómo jugar. ¿Dónde coño estaba la otra salida del pueblo? Espérate, era por abajo, ¿verdad? Por abajo había un desvío... ¿Dónde? Estoy dando vueltas en círculo. ¿Es por aquí? Efectivamente. Es por aquí. Vale, bien. Ya me he encontrado. Los Pokémon están curados, ¿no? Sí, están recién sacados. Vale. Ah, vale, por cierto. Al Mamoswain. Al Mamoswain, no, perdón. El Abomasnow, el anterior. Estuve media hora intentando capturarlo. Y no hay huevos a que me salga el anterior a él. Que me dijeron el nombre y eso, pero... No hay huevos a que... No hay, no existe el hijo de perra. Yo estuve buscando ahí un buen rato. Hay Pokémon Random. Me salieron hasta el helado de los cojones. El Vanillite. Me salió una horda de eso, pero... No me salió el Abomasnow. Ah, ábrete tu... Ábrete tu paso con tu flanante, Mamoswain. Tengo un Mamoswain, pero no es mi equipo. Para mí Mamoswain es el Pokémon más fácil de montar. Qué interesante. Lo único que siempre acaba llegando, aunque no te esfuerces los más mínimos el día de mañana. Es un consejo. No digo que sea un buen consejo, pero es un consejo. Pero para ello conseguir aquel... Lo siento. Pero para conseguir aquello que deseas, nadie te va a regalar nada. Tienes que regalártelo tú. Qué bien. Y... Ah, sendero Mamoswain. Tendré que montar efectivamente en Mamoswain. Como ya me estaban indicando todos, si aún así no había pillado que tendría que montar en Mamoswain. Si montas ahora en Mamoswain, puedes incluso hacerte triza a la roca... Es un Raihorn. Es un Raihorn en versión cerdo. No sabía que podían titular las rocas estos. Vale, que los colmillos dan la... Han exagerado un montón los colmillos. Mamoswain no tiene los colmillos tan grandes, pero bueno. Tú, combate, hola. Hola, entrenador. Al poco tiempo de... De que te... Ah, es el mismo tonto de la otra vez. Hola, entrenador. Al poco tiempo de que te dirigeras a la gruta de la Oda, Mamoswain volvió. Ha sido cosa tuya. Ah, es el Mamoswain que debería estar aquí y ha vuelto por su propio pie. Estaba queriendo... Es el Mamoswain a los que se refería Trovato del Abomasnow. No pillé esa parte de la historia. ¿Pertendieron usar Abomasnow como fuente de energía? Me pregunto si se trata del mismo Pokémon que se lleva también con Mamoswain. Hace mucho tiempo Mamoswain tuvo un percance y resultó herido, pero un Abomasnow, bueno, Abomasnow en general, se topó con él y lo llevó hacia el pueblo más cercano. Quizá Mamoswain estaba preocupado y fue a investigar a ver qué sucedía. Anda, prueba a montar a Mamoswain. ¿Podrás tanto acumular... No me salen las palabras hoy. ¿Podrás tanto atravesar estas acumulaciones de nieve como destrozar las rocas gigantes? No vamos a montar en el Pokémon. No, por qué no. Ah, qué bien suena el cerdo. Vamos, pumba. La cámara no ayuda. Un pixel más. Un momento, ¿qué cojones estoy haciendo? Vamos a ver. No puedo girar la cámara de ninguna forma. ¿En serio? Ah, que por el lado que parece... Madre mía, vale, no había pillado que esta nieve era la excusa de que tenía que ir con el Mamoswain. Vale, no lo había pillado. Y por lo visto el Snoover se encuentra aquí en esta ruta y no en el otro sitio. ¡Hombre! Un ninja. 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 No me vendría mal. Me podría hacer un equipo de ninjas. Por cierto, imagino que sea lucha oscuridad o oscuridad. No quiero matarlo. Pero lucha le va a joder. Así que no debería mega evolucionar. Ataque oso, a ver. Es ninja... ¿Cómo se llama luego la evolución? Mierda, esto he pegado varias veces. ¡Yuju! Solo dos. He tenido suerte por una vez. Es oscuridad, ¿verdad? Este tío mola, no sé. Me estaría interesado en adquirir uno. ¿Qué he de hacer para que te metas en mi Poké Ball? Y por Poké Ball quiero decir... ¿Sanabol? ¿Cuándo conseguí yo esto? ¿Qué hace? Poké Ball curativa que restora los PS y cura todos los problemas de estado de un Pokémon después de capturarlo. Imagino que será igual de buena que una Poké Ball. Así que no la voy a llevar en mi equipo ahora mismo. Es tontería. Esta Poké Ball sería buena si te la dan nada más a empezar el juego. Que no tengas que volver. Bueno, en este juego lo que han puesto es... ¡Sinistro, hielo! ¡Oh! Me gusta. No sé, me parece una buena combinación, supongo. No tengo ni puta idea, mayormente, pero... No tengo nada en contra. ¿Dónde están mis Ultra Ball? El misterio de la Ultra Ball perdida, joder. No las encuentro nunca. Tú, métete en mi Poké Ball. Vamos. Estúpido gato. No lo estaba viendo venir. Me matará al Desgaste. Y al Granizo. Macho. ¿Por qué no le...? Creo que a Lucario estoy planteándome las múltiples ventajas de ponerle falso tortazo, ¿eh? La hostia. La actual Pokémon se está haciendo complicado. Voy a utilizar el último objeto. Claro, la gente que tiene que matar no la mata, pero a los que no tienen que matar los mata. ¡Me cago en tu abuela! No tengo ningún ataque en ningún Pokémon que no lo vaya a matar, irremediablemente. Lo que voy a hacer es cambiar a Pikachu para que se stunee. Y a ver si eso me da un poco de ventaja. ¿Me va a dar una paliza? Bueno, si es lo que entiende él por paliza. ¡Un golpe! ¿Un golpe? Pensaba que daba de dos, por lo menos. Bueno. El caso es que no te he stuneado. Pikachu, sé... ¡No, no, no! ¡Ataque rápido! ¡No! ¿Qué demonios he hecho? ¡Oh, mierda! ¡Adiós! Vas a morir. Perdón. No sé por qué, no sé por qué, en ataque rápido pensaba yo, y no sé por qué, que era doble equipo. Y había visto ahí doble equipo, claramente. Bueno, pues eso es una cosa que ha sucedido. Ah, rocas. Pero aquí tiene que haber algo. No me gusta que... No, espérate. Las rocas van a ser el camino optativo. Voy a volver para atrás. Tantas veces como Pokémon vivo tengas... ¡Ah, mira! Bueno, por lo menos tenemos una segunda oportunidad. Hola, Snizzle. A ver si pegamos tres veces y no se muere o algo así. Una. Dos. Se va a morir. Ah, perdón. Con un poco de suerte saldrá otro. Cuando quitar de más es un problema. ¿Aquí hay algo siquiera o voy a entrar a hacer el parguillo? ¡Oh, mira! Santa Claus en versión falso. Mira, ¿por qué no? No tengo ninguno de hielo. Que yo sepa. Ah, sí. El cacho de hielo. Da igual, hay que capturar Pokémon. Está aquí, o sea. No le afecta directamente. Pensaba que sería débil. No, que no le afectara. Me acabo de hacer un... Vale. Eso se supone que tienes que usarlo con tus aliados. No conmigo, Deliver, pero tú mismo. ¿Es volador? No creo que sea volador. A ver, tenemos... No he probado esfero rural, pero es que probablemente lo mate. Se ha muerto definitivamente. Oye, es que es volador. Vale. Me ha curado vida. No ha... No ha muerto en vano, por lo menos. Rompeme la roca. Oye, tío. Deja de derrapar. Qué mal. No sé conducir estas cosas, eh. Me van a quitar el carné. Rompe el otro también, pues los objetos secretos. Nada. Mola un montón la animación. Que parece que es del cerdo derrapando. Ah, que eso es una ligera cuesta. Vale, a ver. Aquí tiene que hablar con un objeto secreto. No. Qué interesante. Venga, hambre. Aunque no hubiera... Una turnobola. Aunque no hubiera puesto lo de encontrar objetos secretos, lo hubiera encontrado también. Es una esquina que no lleva a ninguna parte. Tiene que haber algo. Por obligación. Y tabla helada. Vale, chetos de hielo. Y para cuando... Porque Arceus no sale en este juego, ¿no? Ahora mismo no nos sirve de nada. La tabla helada. Salvo para chetar a los de hielo, evidentemente. Pero... Arceus era el Pokémon Dios, ¿no? No me he equivocado de nombre. Quítate la movida. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Un momento, espérate. Que hay otro camino. Esto es un camino. Ah. Ah, esto es un combate volador. Vamos a probar suerte con... Aquí serán de hielo, mayormente, los entrenadores. Charizard debería meárselos sin problema. Eso sí. Esta vez no voy a mega evolucionar. Porque me di cuenta de que... ¡Eh! Soy dragón. Ahora me afecta más el hielo. ¡Bien! Ha dicho cosas. Cosas ofensivas. Por eso no lo he leído. Rotom. ¿Vale? Pues mi... Mi teoría se va al garete. Porque es eléctrico más que la hostia. Entonces ser volador me perjudica. Pues me voy evolucionando ya. Y... Vaya. ¿Tendrá defensa especial o...? Creo que tendrá defensa normal con mi yo. A ver. O sea, al revés. Creo que tendrá defensa especial. Ah, verdad. Volador también débil al hielo. Ah. Pues es posible. Es eléctrico fantasma. Pensaba que era solo eléctrico. ¡Batterfree! Vale. Pues el combate va a ser más fácil de lo esperado. Adiós. Todavía no me han enseñado los combates triples ni los rotatorios. Yo no sé cuánto juego puede quedar. ¡Oh! Han interceptado y robado mis Pokémon. Tendré que volver a la base para recuperarse. No, tendrán. Que volver a la base para recuperarse. Esta le va al rollo militar. Pero sin embargo el traje este de paracaidista de deporte extremo. De... ¿Cómo se llama? De Lala... No sé qué. Una solopita. Sí, Rotom. Todo el mundo dice que está... Que es bueno. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué coño te hace falta? Por el día que no le da. Adentro. A ver si encontramos otro lático. ¡Anda! Este es el que me decíais. Que se encuentra en esta ruta y no en la cueva. Ahora solo tengo que no matarlo. No lo mates. Lo va a matar. Sí. Lo pensé un poco demasiado tarde. ¿De qué? Lucario. Voy a poner a Pikachu delante. Porque ese tío es planta. Y la próxima vez así no le doy sin pensar. Si tengo ya al superamigo delante... No me voy a equivocar como un subnormal. Ya por lo menos voy a hacer un ataque de rayo que se le va a pelar. Ya saldrá otro. O puede que no. Sí, debería enseñar el falso tortazo a Lucario. Pero este que me quito. Voy a ver si tengo alguna cosa que pueda quitarme. Le pongo falso tortazo ya. Va a ser mi captura a Pokémon. Ahora como no se pierde falso tortazo. Ya se lo enseña uno y puede enseñárselo a quien quiera. Falso tortazo. Solo puede la espada. Pero... ¿Qué lógica tiene esto? Joder, pues a la espada no me viene tan bien enseñárselo. Voy a ver si puedo. Voy a ver si me lo puedo permitir. Pero no sé por qué Lucario no puede aprender falso tortazo. No le apetece. Cabeza de hierro no lo llegué a probar. Corte no lo puedo... Ahora me arrepiento de no haber... De no haber olvidado corte. Joder, es que son buenos ataques. No se lo pongo. Vamos a hacer una cosa. En el siguiente pueblo... O sea, en el siguiente pueblo... No, no quiero sustituirlo. He dicho que no. Te lo preguntan siete veces. En el... En el siguiente pueblo... O sea, cuando llegue a la siguiente parte de la historia... Vuelvo. Vuelvo al pueblo anterior a quitarle el corte y ya está. No pasa nada. Solo tendré que soportar una ruta más. O sea, o por lo menos esta sección. No voy a volver ahora porque ya que estoy en mitad de la mierda del hielo... No quiero repetirlo entero otra vez. Pikachu se encargará de ser bonito y dejarlos estuneados. Y ahora no ha aparecido absolutamente nadie. En serio. A ver, hazme un Walker cerdo. Vamos. Tú mismo. Mierda. Tiene que ser volador, claro. No puede ser de otra manera. A ver, Pikachu. Escúchame. No crítico. ¡Bien! Gracias, gracias. ¡Eh, un momento! ¿Ahora me has quitado vida? Ah, es que utilizo otra cosa antes, creo. No fue presente. A ver, no crítico otra vez. ¡Bien! ¡Au! Me está matando a regalajos. Y el puto granizo, macho. ¡Qué asco! ¡Val! Ah, ultra bola. Aunque luego tengo que volver al pueblo y comprar más. Nombres para Santa Claus, básicamente. ¿El objeto? ¡Qué objeto! ¡Eh! ¡Qué objeto! ¿Había un laberinto? Ah, mierda. Es que no los veo bien con el efecto. ¡Pikachu, macho! ¡Au! Vamos a cuidarnos la vida. No, vamos a curarnos la vida. Tiene que haber pillado más vallas y más... ¡Au! Su puta calavera con la pantalla táctil. Le he dado a lo que no era. Bien. Madre, Pikachu ha muerto. Mi plan se está yendo a la mierda antes de empezar a funcionar. Le toco a la puta pantalla. O sea, para acelerar las cosas y luego, en lugar de acelerarlas, la lío. Es algo así. Ah, espérate un momento. Hielo puede a roca, ¿verdad? Sí. O sea, mejor que no lo saque. Espadas mismas. Métete en mi ultra-gall. Eh, magia, jones. Métete en mi super-gall. Ni eso te mereces. Así, cuela, cuela. Vamos. Hija de puta. No me afecta presente. Vale. Lo único que el hielo poco a poco me va a ir follando. Y mi ultra-gall. Vamos. ¡Cabrón! Parecía que se había metido, pero no. Como no te metas en la siguiente, te voy a mandar a la mierda mayormente, ¿sabes? Me cago en la hostia. Voy a... Hacer el Grinch en tu puta cara. Como no te metas esta vez. Vamos a acabar con la Navidad, como no se te ocurra meterte esta vez. Vamos. Así me gusta. Cojones ya. La está liando el puto Papá Noel. Bien. Bien. ¿Por dónde íbamos? Eh... Jujojojo. O sea, lo jojojo, pero... Sandy Claus, Santa Claus... Schofield... Puto Tini. Banea Tini. Eh... Sí, quiero ponerle un mote. Santa Claus. ¿Quién me está mandando WhatsApp? Que desgracia. Santa Pollo, pero... Santa Pollo, pero... Ah, no sé. Muchos nombres a los Santa Claus. Grinch, no. Grinch sería todo lo contrario. Esté intentando recordar alguna cosa, pero... No sé. Pingui... Ah, he visto Pingui Claus. A lo mejor lo pongo como Pingu Claus. No sé. Ah, mierda. O algo así. ¿Qué cojones es a Chilly Willy? Chilly Willy me suena un montón de ser alguna cosa. ¿Pingu? ¿Pingu es que era... Algún programa infantil o algo así, ¿no? ¿O algún programa de este ordenador de aprender las letras o alguna movida, me parece? ¿Pingu qué era, Pingu? O algo así. No sé. No me acuerdo. ¿Lo del Chilly? ¿Lo del Chilly Willy? ¿El Pollo del Pájaro Loco? ¡Hostia! ¿Puede ser? ¡Madre mía! Y cabe y todo, lo cual es bueno, y gracias, así mejor. Esta forma va a estar en la caja. Y me ha matado a Pikachu, cosa que no le perdonaré en la vida. Me ha matado a mi superamigo. Vamos a seguir. ¡Dios! Tengo que volver de verdad, en el pueblo tengo que volver otra vez y comprar. Comprar cosas. Superamigo, reídeme, cabrón. No me hagas esto, no me dejes así. Toma vallas. Todas las que quieras. Y por todas las que quieras, quiero decir, ya que luego te vicias. Vale. ¿Estáis hablando de una granja que me perdí? No preste atención, que quede una granja. Ay mierda, y me salté el objeto en la otra... Esto de aquí es tira pa'lante? Vaya. Depende, si la ruta continúa pa'lante, a lo mejor me planteo volver. Si no... Si no, a lo mejor tendré que volver obligado, como la otra vez. Tú, ¿qué pasa contigo? Mithrandir. ¿Esa vez te reto en combate frente al gimnasio de Sudafluxus? Sí, sí, sí. Gimnasio combate, ok. Ven a verme cuando estés preparado. Te peten. ¿Tendrá más de tres Pokémon esta vez? ¿Habrá sido capaz? O sea, que estamos siguiendo la ruta para seguir a la siguiente ciudad. Están algunos Pokémon que pueden evolucionar si al subir de nivel está lloviendo. No, sí. Y está nevando. Y si pones la consola al revés, y si te tiras un follo delante de la consola... Si pones sonrisa de oreja a oreja, pero vamos que... Sigue siendo una gilipolle. Vale. Voy a volver... Ajá. Ah, en el otro hueco. Meten un montón de objetos ocultos. Tendría que utilizar más la tontería esta. Vale. Voy a volver en el cerdo. Qué demonios. Voy a ver qué hay por ahí. Porque... Hay cosas chetas por ahí. Pero iremos haciendo Mulwanker. No veo por qué no. Vamos, cerdo con estilo. No. Para allá. Eso es. Eh, mierda. ¿Cómo? Así, así. Vamos, cerdo. Tú puedes. La chica no tiene mega evolución ya, pero bueno. Ajá. Un gatico. Yo, gatico, te quería capturar. Y he sacado el ratón. Puto granizo. A ver. Tal vez. Bien. Bueno, también. Lo he dejado con demasiada vida. Paralízate y a lo mejor tengo alguna oportunidad. Atácame con cosas de cuerpo a cuerpo. No tengo ningún puñetero de ataque. Que no haga nada. Machos, tendré que abrir un botón de perder turno, pero cuando le diese ese botón sería una putada. Voy a intentar usar una Ultra Ball. Aún me quedan tres y voy a un pueblo a comprar ahora. Si cuela, cuela. ¿Eso ha sido una captura crítica? Yuhu capturar Pokémon random. Seguro que lo ha hecho superamigo por ser mi superamigo. Vale, pues ha funcionado de alguna forma. Eso es bueno. Estaba deseando meterse en mi equipo. Vale, pues puede que te dé una oportunidad. Eh, motespalgatico. Mientras le pondré gatico. Eh, pero decir. Ostia, espérate. Gato Negro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el puñetero gato negro este de Sabrina? Joder. No sé. No sé. Como... Como... Como sugerencia. El que tenía una voz que molaba un montón. Ah, Salem. Vale, era Salem. Quería recordarlo, pero no me acordaba. Si tuviera T o C... ¿Cómo? No sé qué es T o C. Salem, pero... Salem lo estoy diciendo como para... Porque todavía estáis oyendo eso. Porque el delay del chat o... O que se lo ponga. Ahora lo pongo por si era lo que pasaba. Pues ahora creo que le pega. Ah, vale. Un trastorno sesivo compulsivo. Vale. Delay. Estabais recordándome cómo se llamaba. Vale. Es que... No sé cuánto delay hay. Si suelo hacer una prueba. Poner ping. Y cuando veis que salga, me decís más o menos los segundos que hay de delay. O sea que llega con bastante delay. O sea que tiene que haber bastante delay. El de los Simpsons. Snowcat. ¡Ah! ¡Bola de nieve! Copón. Es que claro. A lo mejor... Snowcat, claro. Es el nombre original. No. No. Era Snowball. Era Snowball. ¿Cómo se llamaba? El original en inglés creo que era Snowball. Tercero o algo así. Y en español es bola de nieve. Pero bola de nieve creo que es demasiado largo. Definitivamente. Bola de nuve no. ¡Ah! Habría que juntar. ¡15 segundos! Vaya putada. Pero Snowball es una probabilidad. Aunque sea en inglés. Incluso podría ponerlo de tercero así. ¡Justo! ¿Era segundo o tercero? Creo que era tercero. Creo que era segundo. Sí. Me lo he inventado yo lo de tercero. Pues... No. Se me había ocurrido otro nombre. Pero no. Me lo guardo para otro Pokémon. ¿Qué? Snowball. Está bien. Segundo. Espero que fuera segundo. Por ahora en la... Por ahora en la caja pero... Estoy volviendo... Estaba volviendo yo... A la... A la roca de antes. Que me salté para el objeto. No he venido a capturar al gato. Y tú fuera Papá Noel. Que ya hemos atrapado la Navidad en una Poké Ball. Así que te puedes ir yendo. Me han salido todos machos hasta ahora. Es que tiene más probabilidad de ser macho. Por eso de que es Papá Noel básicamente. O algo. Y le cambia el aspecto en femenino. Porque quedaría un poco raro. Ah, es verdad. Esto es una puñetera gruta. Madre mía. No lo había visto. Joder. Es que a veces... Parece escenario. Parecía tan fino que era como el escenario. A ver un momento. Vale. Esto era evidente. Y en el otro lado tiene que haber algo. Vamos. Puede ser que no haya nada. Era nada más que un calcio. Así que yo diría que en la escala de 1 al 10 de merecer la pena... Para mí sería un... Menos... 37. Porque nunca me acuerdo utilizarlos. Pero... Pero bueno, no, no, no. Es útil, es útil, es útil. Pero no había nada más. Lo cual es un poco decepcionante. Comparado con la tabla de hielo, creo que he ganado la tabla de hielo. ¿Es 50-50? Pues solo he visto machos en esta ruta. Ya lo habéis visto. Buen trabajo. Madre mía, no he... Nada. No... Me he recorrido las rutas en un Pokémon. Haciendo Moonwalker. A lo que íbamos. Siguiente ciudad, espero.